Iberdrola México y el gobierno de Oaxaca entregaron hoy 20 becas con motivo de la segunda edición de Impulso STEM, un programa realizado en alianza con la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca y el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, cuyo objetivo es promover la formación de los jóvenes, especialmente mujeres, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM por sus siglas en inglés. Durante una ceremonia realizada en la capital de Oaxaca, el gobernador del estado Alejandro Murak y el CEO de Iberdrola México, Enrique Alba, otorgaron un reconocimiento a los ganadores de las becas, seleccionados de entre más de 150 jóvenes que participaron en la convocatoria. Lo más poderoso que puede tener una sociedad es el conocimiento. Si ustedes tienen conocimiento, pueden transformar su realidad, dijo el mandatario estatal a las y los jóvenes estudiantes, al tiempo de destacar la importancia que tiene la formación de jóvenes, como ellas y ellos, para el desarrollo sostenible de Oaxaca. Porque de nada sirve saber que existe la economía orgánica, si nadie sabe aplicarla en Oaxaca. De nada sirve la revolución tecnológica, si en nuestro estado no hay quien sepa programar. Hoy ustedes tendrán ese poder, gracias a su esfuerzo y el apoyo de Iberdrola, señaló. Por su parte, el CEO de Iberdrola México explicó que el que todos tengan acceso a la educación, ayuda a disminuir la brecha de género y a impulsar el desarrollo de las comunidades. Por ello, en Iberdrola México nos hemos dado a la tarea de fomentar el estudio de carreras STEM en el sur sureste, ya que buscamos no solo retribuir al bienestar de las comunidades en las que operamos, sino también generar más oportunidades para las y los jóvenes, destacó Enrique Alba. Cabe señalar que los alumnos becados este año estudiarán las carreras de Agricultura Sustentable y Protegida, Energías Renovables, Tecnologías de la Información Mecatrónica y Tecnologías Bioalimentarias en la UTB-CO. Y se suman a los 19 ganadores de la convocatoria del 2020, uno de los cuales se estudia en el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. Ganar esta beca ha sido un gran logro. Ahora tengo la posibilidad de estudiar una ingeniería, campo en el que no siempre a las mujeres se nos da la oportunidad de demostrar lo que podemos lograr. Además, la innovación tecnológica en el agro es muy importante para un estado en donde el 50% de la economía depende de la agricultura.